Hey, Angeli y yo, de tu y casa, que no te veo papadito D-D-D-D-DJ, Johnny, Calo ¿Ya dónde estará mi novia? ¿Dónde estará mi novia? ¿Ya dónde estará mi novia? ¿Dónde estará mi novia? ¿Dónde estará mi novia? ¿Dónde estará mi novia? ¿Ya dónde estará mi novia? ¿Dónde estará mi novia? Hey, Tangita, ponte el 6, baby, ese es más mí que yo te regalé Lo que cabelo que tú te la pongas porque va a ser mi mujer Hey, Tangita, ponte el 6, baby, ese es más mí que yo te regalé Lo que cabelo que tú te la pongas porque va a ser mi mujer Todas las mujeres se viste como ella, se pena como ella, lo vela como ella Todas las mujeres se viste como ella, se pena como ella, lo vela como ella Tú lo que quieres que te comas, tú lo que quieres que te comas Tú lo que quieres que te comas, tú lo que quieres que te comas Nos fuimos de party, yo te hijo meo Con mis amigas subiendo videos Nos fuimos de party, yo te hijo meo Cuando las niñas a veces te veo Hey, ¿dónde estará mi novia? ¿Dónde? ¿Dónde estará mi novia? ¿Dónde? ¿Dónde estará mi novia? ¿Dónde? ¿Dónde estará mi novia? Hey, toco unas helichos blancos Te comas cacho, te comas cacho, boom Te comas cacho, cuando te coja tu vela Te comas cacho, te comas cacho, boom Te comas cacho, pa' que mueva ese culo pa' atrás Te comas cacho, te comas cacho, boom Te comas cacho, cuando te coja tu vela Te comas cacho, te comas cacho, boom Te comas cacho Esa niña está completado, está apretado, está apretado Tiene culo, tiene teta, teta, teta Su culo me marca con par, o pra, 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 pra Su culo me marca con par, o pra, 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 pra ¿De dónde estará mi novia? 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 DJ Johnny Calo